¡Suscríbete al canal! Aquí soy el dios, el boss Le corto la pierna a tu madre Y la convierto en R2D2 Voy a ser sincero Como nunca te fueron Por eso voy a decir lo que nunca te dijeron No nos comparemos Porque a mí me gusta el rap A vos te gustan los raperos No pasa nada Porque el hander te lo hace perfecto Tú eres un noble, tengo el doble de intelecto Este hombre hoy va a aplastar a este insecto Haces métricas pero tu novia me tica en el metro Pero, cállate que no te lo crees en el texto No como das efes porque me apetece Hablas de follarte a mi ex Eso es lo que te mereces Tener que lamer donde yo me he corrido 80 veces ¡Veas menos! ¡Veas menos! ¡Veas menos! Pero todo el tito escaló manos arriba Oiblia mandarlo a Elena Nortiva Sabes que me explico siempre Vengo y concuerda Dice BDM Es un boludo de mierda ¡Veas menos! Oye chico, cierra el pico Te lo explico, multiplico mis bases Con frases, eh, quitas, no los quito Miren que equipo tan bonito Pero si son pin y hacer Si Perry el hornito rico Perry el hornito rico Le pego un palizón, tío, ya me venís En esta mierda lo hago porque yo soy más conciso Estos dos son novios Y para ser preciso, Adam le da morbo Si Nacho se na chorizos Soy el mejor en la tarima Y a la hora de hacer hip hop Te lo repito, soy el mejor Tu novia sí que se soba cuando te bajas el pantalón Y es una estrecha Y la tuya no se soba porque es tu mano derecha Este es un berrecín casero ¿Seguro lo conoces? Sos un pajero, no me podés Te voy a decir algo, en esta te voy a vencer Llevamos un año y nunca me la ponés ¡Aaah! 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 Se lo pone maniga en la liga del flow Si te lo pone no llegas arriba Donde estamos los mejores dando show Y vos me querés ganar Pero en el rap sabe que suena incompleto El quinto calón te da nitro, guacho Y acá yo ya soy Toretto ¡Aaah! 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 Insultó a Chris Cross Ahora se cree más grande el weón Se cree mejor Se cree mejor que los raperos de los noventa Asesino, el ego te está matando Y no te das cuenta ¡Aaah! ¡Aaah! El ego no me está matando ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que me tienes miedo Hijo de puta Yo te voy a reventar Sabes lo que es el real Mi abuelo en la tercera guerra mundial Una semana entera Con una barra de pan ¡Aaah! ¡Ejor cállate que son tres! Porque vienen balas de calibre Porque como Garen Bay Por la banda Tú esperas que te libre Que yo ya te pongo en la actitud No entra al puticlub Porque tu puta madre Lo prefiere al aire libre ¡Aaah! Juego a los tazos Tú naciste por un puto braguetazo ¿Qué es lo que pasa tío? Tú me respetas Toma tío Y tócame la teta Que es lo que haces tío Mejor comer medallas de chocolate Que comer pollas por 5 euros en chueca Hacer bucaques ¡Aaah! Mejor hacerlo Hijo de puta Sabes que ahora no vas a compreverlo Sabes que a mí también me llaman al móvil El premio no es una entrada para Spokomic ¡Noooo! ¡Así la clavo! Este hijo de puta ahora Pues va a ser mi esclavo ¡Aaah! 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 Todo el mundo sabe lo cartel que sos Todo el mundo sabe lo cartel que sos Te gustan las vocicitas Le underdan como putita ¡Yoohoo! ¡Cony! ¡Estoy listo para vos! ¡Aaah! Pero hay algo que no pueden negar del asalcino Que es el mejor maldito freestylero que se ha parido ¡Aaah! 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 ¡Aaah!